Hola, hola mi gente hermosa de Puerto Vallarta, ¿qué tal? Les saluda Consuelo Santana. Pues ahora es una pequeña entrevista con mis amigos, mira, qué morenaza de fuego me encontré aquí. Una chica guapísima desde Colombia. Yo quiero que nos diga de dónde viene, qué viene a hacer a Puerto Vallarta. Primero nada más, qué hermosura de mujer. A ver, platícanos un poquito. Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Clara Lisset, soy de Huachenecauca. ¿De dónde? De Huachenecauca, radicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en Colombia. ¡Guau, qué hermoso! Ay, no, no, pero me tienes que platicar todo. Hay muchísima cultura, muchísimas cosas que ver desde Colombia. Para el mundo, mucha variedad, exactamente. Platícanos un poquito, bueno, aparte de todo esto, ¿qué es lo que viniste a hacer a México, exclusivamente a Puerto Vallarta, pero mejor aquí, al corazón de Pitillán? Bueno, a México vinimos a un festival, pues a este festival, Vallarta Seca. Y nada, la idea fue venir a mostrar un poquito de nuestra cultura y de nuestra diversidad, sobre todo, porque nuestro país está lleno de muchas culturas y nada, somos muy polifacéticos y eso fue lo que quisimos venir a mostrar en este momento. ¡Guau! Aquí, eso fue lo que quisimos venir a mostrar ahora. Claro que sí, venir a transmitir todo lo que Colombia tiene para el mundo, porque hay mucha cultura, hay mucha, pues qué te puedo decir, educación, pintoresco, colores, variedad, hay magia, hay colorido, bueno, Colombia es rico, como todos los pueblos de Latinoamérica, es rico, es un pueblo hermoso, es un pueblo que, pues qué te puedo decir, a mí me encanta Colombia, no lo conozco, pero he visto varias, este, por medio del internet, gracias al internet podemos ver varias cosas de Colombia y cosas hermosas, cosas hermosas como las mujeres, como los hombres, qué bárbaro. Hay muchas palabras hermosas también, platícanos de las palabras típicas colombianas que ya todo el mundo las trae, hay muchas palabras. Palabras, 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 a ver, ¿qué te puedo decir? Conocida en Colombia, parce, es bastante conocida, al elote le decimos mazorca, al elote es mazorca, ¿qué otras te puedo decir? Es que es demasiado. Sí, es demasiado, una gran variedad, bueno, así, ¿verdad? Bueno, aparte de las palabras, platícanos un poquito de tus raíces, yo creo que tienes un poquito de raíces africanas, un poquito de raíces, este, no sé, a ver, platícan americanas, no sé. Yo soy nacida y criada en Colombia, pero fui criada en la parte donde más asentamiento de afros hay, más asentamiento de negros hay, soy del Cauca, a donde fue que llegaron todos esos asentamientos de esclavos, por decirme, sí, que te trajeron los españoles, entonces desde ahí nos hemos venido erradicando y creciendo como cultura. Guau, pues qué hermoso, porque es una gran cultura, como tú dices, son afroamericanos y todo eso, pero igual, tiene una cultura especial, pero su color de piel, pero a mí me encanta, aparte del color, la textura de tu piel es muy hermosa, muy bonito, tus ojos muy expresivos, o sea, todo eso conlleva de verdad a que la gente te conozca y que vea la expresión de tus ojos, no, 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 bien dicen que los ojos son el espejo del alma y vaya que proyectas mucha, pues qué te diré, mucha alegría, no, 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 tu mirada está viva, pero es una, no, no, algo tienes ahí que te está recombriendo el corazón, amiga, porque de verdad que yo pocas veces me equivoco y me parece que estás enamorada. No. Sí, 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 esos ojos son de una chica enamorada y enamorada puede ser no de un hombre, nada de mi vida, enamorada de mí como persona, enamorada de mi cultura, nada, enamorada de la vida, puedo decirlo, pero enamorada de la vida. Así debe de ser, debe de enamorarse uno primero de uno mismo, de la vida, del amor, de todo, para poder enamorar o poder trascender y poder que alguien se enamore de uno, porque si no te enamoras tú de ti misma, nadie te va a querer hermosa, y de verdad que estás fabulosa, eres una muchacha muy guapa. Platícanos de todo tu grupo, porque yo veo que miren cuántos bailarines vienen, cuánta gente viene con ustedes, todo tu grupo. En total vinimos 35 personas, entre logística, bailarines y músicos. Este grupo se llama Compañía Artística Caña Flecha, es un grupo que viene haciendo un trabajo arduo para resaltar y rescatar la cultura del Pacífico, del Pacífico Notencaucano, o sea, de todo el Pacífico en general, y nada, solo puedo decir que este trabajo es muy hermoso, que el trabajo que viene haciendo nuestro director Sebastián Trapiero ha sido muy bueno y muy gratificante, y nada, que un orgullo para mí estar aquí con ellos y representando a mi país. ¡Guau, qué hermoso! ¿Qué vamos a ver esta noche? ¿Tu director, quién es? Es el director Juan Sebastián Trapiero, que está aquí, detrásito de ti. ¿Sebastián? Sí, señor. Sebastián, venga, por favor. Ahorita vamos a traer también al director que nos platique un poquito de todo esto, y de verdad. A ver, don Sebastián, platíquenos un poquito. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me gusta agarrar la gente en curva, ¿eh? ¿En curva? Sí, claro, como debe ser. Aquí decimos así los mexicanos. Yo sé que vienes de Colombia, estoy platicando con esta mujer tan hermosa que traes aquí. Sí, de verdad, guau. Platíquenos un poquito qué es lo que se va a vivir esta noche aquí en Puerto Vallarta. Bueno, estamos en Pitilla, Jalisco. Platíquenos, pero primero preséntate, porque yo te voy a invitar a Sebastián, porque me dijeron, él es el mero mero. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Trapiero, soy el director de la compañía artística Caña Flecha. Y esta noche les traemos un cuadro de danzas del Caribe colombiano. Son danzas que se dan alrededor del río Magdalena, en la cual confluyen distintas tradiciones y costumbres de los pueblos ribereños. Guau, qué padre. O sea que vamos a tener una hora más o menos de baile, de folclor, de colorido. Exactamente, danza, música y teatro. Excelente, guau. Platíquenos en tu trayectoria, cuántas veces has venido a Puerto Vallarta, cuántas veces has venido a México, qué más hace tu grupo. Bueno, nosotros es primera vez que venimos a Puerto Vallarta, es primera vez que venimos a México. Hemos hecho circulaciones a otros países, pero de México es la primera vez que venimos. Nosotros tenemos unas líneas artísticas en Colombia, donde podemos encontrar formación, creación, investigación y en este caso circulación. Guau, qué hermoso. No, no, ¿y qué te ha parecido México, qué te ha parecido Vallarta, qué te ha parecido, bueno, aquí el corazón de Pitillal? Es un país muy bonito, es un país que engalana y fortalece su identidad cultural, arraiga sus tradiciones, su colorido, su gastronomía, la música, sus danzas. Estamos en medio de un festival folclórico, claro está, y sus danzas han brillado. Entonces estamos muy felices y más que acompañar por el mar, Puerto Vallarta es un puerto, como su nombre lo dice, y nosotros venimos de una ciudad central, donde para encontrar el mar estamos más o menos a dos horas, y es el mar pacífico, como el de acá, y es Buenaventura. Entonces es muy relajante, es muy satisfactorio abrir la puerta del hotel y encontrar el mar. Guau, qué padre, vean chicos, para que vean que ellos sí valoran nuestro mar, ustedes que lo tienen aquí a media cuadra no bajan a la playa, qué bárbaros, qué bárbaros, qué hermoso. Mira, platícanos un poquito de tu país, que es Colombia, en sí, ¿de qué ciudad vienes? Nosotros venimos de Santiago de Cali, es una ciudad ubicada al sur occidente colombiano, es la capital, o es conocida como la capital del Pacífico y como la capital mundial de salsa. Es una ciudad, fue un puerto migratorio, un paso migratorio, entonces está enriquecida en sus tradiciones y culturas, y confluye en distintas culturas, etnias, gastronomía, tenemos festivales, como el festival mundial de salsa, pero también tenemos nuestro magno festival, Petronio Álvarez, que es solamente de música del Pacífico colombiano. Guau, pues tendremos que ir, ¿cuándo lo festejan? En el mes de agosto, este año está del 12 al 15 de agosto, están todos y todas invitadas a vivir en Santiago de Cali, el festival de música del Pacífico, Petronio Álvarez. Pues hermosos, a sacar nuestra visa, nuestro pasaporte, porque ya nos vamos a ir todos a Colombia, platica unas palabras colombianas, porque mi gente me está diciendo, parce y no sé qué onda, platica esas palabras. Bueno, nosotros venimos de Cali, Colombia es un país rico en sus regiones, precisamente en este mismo festival hay un grupo de Medellín, ellos son los que tienen esa terminología o conceptualización. Nosotros, a ver, podemos decir que trastocamos la S por la J, entonces a veces se nos sale la J en muchas palabras. ¿Qué otra cosa podría ser? El pan, no decimos pan con N, sino que decimos pan con M y tenemos muy cerca la cultura de Palmira, entonces es donde se puede decir o podemos encontrar el Oiga, Mire, Vea. Excelentísimo, pues ya saben mis chicas, estoy con un colombiano para que me lo vean, que hay colombianos muy guapos también, entonces vean, de verdad, de verdad, aquí están estos chicos, aquí viéndonos a través de las redes sociales, de verdad, muchísimas gracias. Gracias Sebastián y pues es un placer, en un ratito más vamos a ver bailar ahí. Ahí vamos a estar bailando para que se deleiten con nuestro cuadro del Caribe colombiano. Excelentísimo, pues muchísimas gracias chicos, para que vean nuestra morena de fuego, ¿eso fue para allá? Allá está, ya muchas gracias, mi hijo. Gracias hermosa, hasta luego. Y ellos son chicos de, de verdad, desde Colombia, vienen todos ellos de Colombia a venir a este gran, gran festival, desde Colombia para el mundo, Consuelo Santana.